Cuando Dios te ha dado un regalo tan grande como un hijo, descubrimos un nuevo mundo, y florece en nosotros un sentimiento de amor y un sentir de protección increíble. Ese mismo sentir nos lleva a velar por su bien, no solamente material, sino espiritual. Por eso oramos diariamente por nuestros hijos. Te acompaño para que juntos oremos por tu Hijo. Oración diaria de la noche por los hijos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo por los hijos. Hermoso Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles, y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a tu sagrada presencia. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, aunque en su juventud quizás presenten diferentes tentaciones, te pido que puedas frenar sus pies de hacerlo malo y que sean mis hijos, menciona sus nombres. Formados por ti, como personas de bien, son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen, mas los que claman a tu nombre nunca serán avergonzados. Sean cubiertos cada uno de mis hijos por tu sangre preciosa y que en medio de cualquier problema puedan recibir tu santo Espíritu, Espíritu de instrucción y de obediencia para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, toma el control de cualquier rebeldía, desobediencia y, en general, cualquier comportamiento que no provenga de ti, para que puedan tener un carácter conforme al tuyo y sean mudados de su vieja naturaleza. Amén. Cita bíblica de la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies, con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren, en todo tiempo, en el Espíritu, y así, velen, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones, por favor, ayúdame a liberarme de las cargas de este día, de las injusticias, de todo lo que dolió y todo lo que me hizo daño. Te suplico que toques mi corazón y me concedas una noche en paz y de plácido descanso. Visita mi hogar en esta noche, mira mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, y concédenos sabiduría para alcanzar nuestros sueños. Fortaleza para superar las dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que Tú tienes preparadas. Amado Dios, te pido también por todas aquellas personas que atraviesan por problemas o dificultades, en especial por mis familiares y seres queridos. Por favor, socorre a los desamparados, a los que han tenido que abandonar sus países, a los que tienen hambre o no cuentan con un techo donde refugiarse. Te suplico que derrames Tu bendición sobre el mundo y haz que la esperanza florezca en todos los corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Amado Señor, te doy gracias por permitirme en este momento orar por mis hijos, y te suplico que los protejas de todo mal, que seas tú un escudo alrededor de ellos, que sean libres de peligros, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente, que haya un cerco protector dondequiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar, sean bendecidos. Cúbrelos con tu preciosísima sangre que derramaste en una cruz por nuestra salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de necedades, de malas palabras, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Te doy gracias, amado Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi humilde y sencilla oración. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y mi Salvador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!